El principal indicativo de la bolsa española, el IBEX 35, realiza un primer movimiento en la sesión del jueves positivo de tres décimas y se coloca a los 9.296 puntos. Tras la primera subasta la tendencia para el IBEX continúa siendo positiva, incrementa los avances hasta el 0,5% y logra superar la barrera de los 9.300 puntos. En el viejo continente encontramos movimientos positivos para la mayoría de las plazas pero con subidas moderadas. El índice Eurostock 50 y el índice CAC 40 de París avanzan un 0,1% y la bolsa de Frankfurt repunta un 0,15%. En el lado contrario se desmarca la bolsa londinense, es la única plaza que abre en color rojo y cede un 0,13%. En la bolsa americana encontramos un cierre positivo para la sesión de ayer tras tres días consecutivos de bajadas para sus tres principales índices. El Dow Jones avanzó un 0,53%, el índice S&P 500 rebotó un 0,63% y el índice Nasdaq avanzó un 0,54%. Las principales bolsas asiáticas imitan el optimismo de Wall Street y finalizan en color verde con repuntes superiores al 0,7% para la bolsa Tokyota y para la bolsa de Shanghai. Los mercados internacionales estarán muy pendientes hoy de la celebración de la cumbre de la OPEP y del comportamiento del precio del petróleo que se disparaba ayer más de un 3%. De vuelta al mercado español, los valores que destacan en el lado de las subidas dentro del IBEX 35 son ArcelorMittal, que avanza cerca de un punto porcentual, Celnex, Enagas e Inditex avanzan en el entorno del 0,8%. En el lado contrario de la tabla no encontramos prácticamente valores recortando su revalorización. Se desmarca Mediaset, que recogía beneficios al inicio de la sesión y caía un 3%, pero modera los descensos a esta hora y baja un 1,2%. En el mercado de la deuda encontramos el rendimiento del bono español a 10 años repuntando al 0,44% y a la prima de riesgo española descendiendo hasta los 75 puntos básicos. Dentro del mercado de divisas, la relación euro-dólar se cambia en 1,1083 dólares y dentro del mercado de materias primas, el barril de crudo Brent modera su repunte y se paga por debajo de los 63 dólares.